Va a tener que responder ante los señores regidores, porque es una afirmación. Por ejemplo, si usted viene y me pide, siendo yo regidor, quiero que me atienda. Puede, señor, por favor, atiende. Y es una situación prácticamente que no tiene ni pies ni cabeza y de acuerdo al reglamento interno, lo que ha tenido que hacer el regidor es cursarme el documento a mí y yo iniciar la investigación. Y él ha ido directamente al presidente del consejo. Pero no le remitieron documento a su persona, al ciudadano. Y el ciudadano, que ya se ordenó, puesto en conocimiento a los señores regidores, para que hagan su descargo, como también se inicia la investigación. ¿Por qué cree que se esté dando a estas situaciones? Son situaciones netamente políticas, de figuratismo. Por ejemplo, dijo, no, que esto no procede porque no está de acuerdo al reglamento interno, que es votación calificada. ¿Cuántos años de regidor tiene ese señor, ese abogado? Y da pena y lástima que no conozca el reglamento interno. Que en su periodo lo hicieron con ser de regidor. Porque votación calificada se necesita para, en este caso, para la elaboración del presupuesto, balance, vacancia de acá, al regidor. Pero sin embargo, a veces le aclaró y después no sabía dónde meterse. Y salió a declarar los medios de comunicación. Cosa que, sin fundamentos, sin sustento. Así es cuando uno quiere figurar. Pero si quiere figurar que haga en beneficio de la población, que traiga algo bueno, algo positivo. Pero lo único que también se ha expresado es la falta de documentos. No están en los momentos sindicados. Los funcionarios, usted debe llamarle también la atención. Mire, lo que sucede, por ejemplo, en la sesión de José, pues están acá los funcionarios. ¿Pero qué? Ellos deben estar en cada uno de sus sitios. Pide información regida por escrito que le haga guiar. Pero ya se le ha indicado que a partir de la próxima sesión solo va a estar el gerente municipal y el gerente de asesoría legal. Porque se atrasa también la administración. Ah, por supuesto. Ellos deben estar atendiendo justamente a sus usuarios, viabilizando y agilizando todos los trámites que ellos vienen a realizar acá. Y no solamente ellos. Sería bueno también corregir la presencia de los gerentes serenazgos. ¿Por qué tanto número de serenos? Mire, ahorita he venido por la calle de Mahurta y en realidad está lleno de ambulantes. La primera hizo una cuadra de grado. ¿Los serenos? Sí, pero se va a llevar a cabo el concurso. Incluso le va a mostrar una relación que han tenido como 12, 14 faltas. Y si ellos no han sido retirados, en tres meses. Y eso ya... ¿Contra mano dura en todo caso? No, de todas maneras. Va a haber cambio en estos próximos días. Ok, ok. Gracias.